Ya Nota técnica ¿Notas que alguien es del DF? Por la manera en la que cruza la heli Estamos aquí en Hard Off Al fin, después de dos meses en Japón Es el paraíso Llegó aquí 10 segundos y ya me dieron 3 orgasmos No puede ser esto posible, lo mejor del mundo No, 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 no puede ser Creo que ocupo más memoria para grabar todo Ahí dice La historia de Star Wars No, 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 no Eso es como que una tienda de aparatos de segunda mano Que están prácticamente nuevos No, no, no puede ser esto Dos mil pesos, un preview Y esta es la parte de junk Había visto mucho de esto atiendo en los videos Y decía, ah, es un paraíso Junk son prácticamente cosas que la gente bota Y que te tiran con ellas De barato Es lo más barato del mundo Y sirven Bases para teclado Guitarras Teclados A tirar Un vergo Un vergo Un vergo Un de 50 No puede ser No puede ser esto posible Me voy a buscar una Keitar y me lo voy a llevar No lo puedo dejar, espérenme Ahí está Esto es la parte de junk Un mixer de la edad del caldo Un food controller Es el mismo Es el mismo, ¿cuánto cuesta? 200 yen Yo me quiero quedar a vivir aquí Juego de play 2 Juego de play 1 Gameboy advances Gameboys Cámaras Memorias USB Gameboy advances No, no, no Esto es el paraíso Freaky Gamer De electrónica De música De todo Yo estoy en la parte más Freaky Stitch ¿Cuánto cuesta Stitch? 3 mil yenes La verdad se ocuparía mucho tiempo para estar aquí detalladamente viendo que hay Porque la verdad sí, sí es lo mejor Esta tienda esta tienda pertenece pertenece a una serie de tiendas Off Hay Hard Off Hobby Off En Hobby Off hay Muñecos Hay como esta sección pero más Más grande Hay Mode Off de modas que es donde venden ropa de segunda mano muy buena, como si fuera un Ross de Estados Unidos Hardoff especializa en instrumentos musicales en consolas, juegos de video hay Garage Off esa no sé de qué se trate pero esta es la que yo quería venir a ver hay parece que tarjetas madre televisiones voy, mande me están hablando debe ser algo bueno un play 3 a 10 en 9 mil yen un Sega Saturn todo esto es de antigüedad hay Xbox para tirar para arriba Play 2 la verdad hay tantas cosas que no sé ni por dónde ni qué grabar bueno, creo que lo voy a dejar porque me voy a ir a ver los los teclados, a ver que me puedo robar la parte de junk iPhone 5S 54 mil llévate un 5C se la alteró lo que nos costó a nosotros sí, pero este es el PS H100 nosotros es el de nosotros es más chingón pero aquí deben de tener bueno, pues lo dejamos porque voy a frekear un rato ay ¡Gracias!